Las toallitas profesionales están pensadas como un elemento, sobre todo, de limpieza. Para nosotros es realmente una herramienta de trabajo. Vas a ver por qué es muy interesante. En Brico Crack estamos siempre pendientes de nuevos productos, nuevos procedimientos y de contártelos. No importa si son complejos y difíciles o si son muy sencillos. Lo que importa es que realmente puedan tener interés para ti. Lo que sí que necesitamos es que nos eches una mano estando suscrito porque esto es lo que nos ayuda en nuestro canal a poder seguir adelante. Así que, ya sabes, da abajo a este botón para suscribirte y a la campana para recibir notificaciones. Estas son las nuevas toallitas profesionales 999 de Penosil. En nuestro taller van a sustituir a las de Olivé, que ya sabéis que utilizábamos para un montón de cosas. Vamos a ver para qué cosas las utilizábamos. Vamos a hacer un repaso porque es muy interesante las posibilidades que nos dan su uso como herramienta. Y vamos también a probar la parte de la limpieza, que parece ser que uno se puede limpiar las manos de todo tipo de productos. Vamos a ver si es verdad o no porque aquí tengo preparada la prueba y vamos a mancharnos de casi todo a ver qué pasa. Sellador. Vamos a mancharnos un poquito con el sellador. La verdad es que es una prueba un poquito asquerosa, pero vamos a ver qué pasa. Estas son las toallitas. Ves que a la hora de utilizarlas tienen un lado que tiene una textura áspera, que es una textura que es la que nos sirve para despegar las cosas más fácilmente. Y, por el otro lado, son un poco más suaves para hacer una limpieza distinta. Bueno, pues mira, desde luego la silicona sí que sale sin ninguna dificultad. Otra característica importante que tiene es que están dermatológicamente testadas. Son toallitas que nos dan protección para la piel y, además, tiene un olor muy agradable. Eso no te lo puedo enseñar en el vídeo, pero sí que te puedo asegurar que tiene un olor así como al limón, un olor cítrico. Ahora le damos la vuelta y repasamos un poquito. La verdad es que estamos sacando mucho provecho con la cantidad de silicona que teníamos una toallita pequeña solo. Nos sirven también para limpiar superficies, pero luego hablaremos de eso. Adhesivo MS. Este lo pega todo y se pega también como un demonio a las manos. Es muy espeso y muy resistente. Vamos a ver. Con esta parte que tiene aspereza, tienen también este mismo limpiador que lleva, es fungicida, bactericida y también destruye virus. Con lo cual, tiene también esta función desinfectante. Se puede utilizar cuando trabajamos en zonas de alimentación porque tiene el certificado alimentario para limpiar encimeras y demás. Y vamos a hacer nuestra prueba también con espuma. Es una de las natas más pegajosas que existen y vamos a ir quitando, como vemos, sin problema. Con esmalte de color oscuro, trabajando sobre la parte áspera de la toallita, es mucho más fácil el retirarlo. Aceites. Aquí vemos que se va retirando y, una vez que ya nos la hemos quitado, podemos secarnos la mano y vemos que no queda ningún residuo brillante del aceite que teníamos. E incluso, podemos quitarnos también las manchas de retulador permanente, frotándolo con cuidado y, luego, podemos utilizar la otra parte para limpiarnos el resto de las manos e, incluso, para hidratarnos las manos, que nos vendrá muy bien después del trabajo para evitar la sequedad. En su uso como herramienta, ¿qué te decía? Pues es muy interesante para la preparación de las superficies sobre las que vamos a trabajar. Por ejemplo, cuando tenemos que aplicar siliconas, podemos hacer la limpieza inicial y retirar esos pegotes de pintura o de otros restos que, de otra manera, es difícil de quitar. Una vez que hacemos la limpieza, retiramos con un paño para que no nos quede humedad y podemos utilizarlo. Si nosotros hacemos un exceso y se nos va a la mano y llenamos de silicona esto, también nos va a permitir retirar el material que nos sobra bien haciendo una limpieza para delimitar un poco o, incluso, si queremos, retirar lo que hemos dado mal y volverlo a aplicar sin ninguna limitación. Cuando decimos pasar el dedo por encima para hacer el recorrido, pues lo mismo, el dedo impregnado en esas toallitas nos permite hacer el recorrido completo y que nos sirva como si fuera agua jabonosa, para que en este caso es mucho más eficaz. Como no utiliza disolventes, podemos utilizarlo también para limpiar superficies pintadas. En este caso, por ejemplo, para retirar masilla de chapa pintada. Esto es muy útil, por ejemplo, en los talleres de chapa para retirar todos los excesos que hay después de pegar piezas y demás junto a la carrocería. Como ves, no se lleva nada de la pintura de la base. Pero, por supuesto, sí que retira la pintura húmeda y nos sirve, por ejemplo, cuando tenemos que hacer repasos en los recortes para dejarlos limpios. Y también nos sirve para retirar la pintura de la brocha, en tanto la podemos llevar a limpiar con agua. Y la hemos probado también para desengrasar las piezas metálicas que podamos necesitar tratar. Ves que, en este caso, por ejemplo, esta que tenemos con grasa, la limpiamos y efectivamente se retira toda la suciedad que tenía. Y vamos a hacer lo mismo también con esta herramienta que hemos manchado con la misma grasa. Y ves que se retira fácilmente y con la ventaja de que podemos limpiar también las partes móviles de plástico y goma. Por lo mismo que decíamos antes, al no tener disolventes, no daña este tipo de partes de las herramientas. Y, por supuesto, nos permite ir limpiando herramientas que se manchan durante el trabajo. Bueno, pues ya ves que tenemos aquí todo un mix de cuidado de nuestra piel con herramienta útil para el taller. Yo creo que realmente sí que es importante el que, con respecto a las que veníamos utilizando, mejora bastante, en lo que hemos probado, la capacidad de retirar la suciedad. Esa zona áspera que tiene funciona muy bien. Y el hecho de que luego nos proporcionen las ventajas de ser fungicida, bactericida, viricida y de que se pueda trabajar en superficies como las encimeras, donde hay posibilidades de estar junto con productos alimentarios, pues creo que sí que nos da un recorrido muy amplio dentro de lo que ya conocíamos y habéis visto que iremos haciendo con las toallitas. Así que, por nuestra parte, bienvenidas a nuestro taller y espero que nos hayamos ganado tu like y que compartas este vídeo, como siempre, con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje.